¿Por qué un peleador hace lo que hace? ¿Querrá superarse a sí mismo o querrá superar a los demás? Tal vez lo hace porque ama la adrenalina o porque no le teme al dolor. Lo hace por las personas que están con él. Y porque nada más importa que alcanzar los sueños. Soy Gonzalo Egas y los invito a ver lo mejor de las artes marciales mixtas en... Golpe a Golpe. Golpe a Golpe.